Encantado de estar con Meli Martínez de Universo Radio Soy Jorge Lozano H Voy a estar en Morelia, Michoacán con mi conferencia el día de mañana 13 de marzo, no se lo vayan a perder Esta mujer es plato fuerte, es plato caro Me encanta conocerla Sabía que no tenía que irme de Morelia sin conocer a esta mujer Nos vemos pronto, Universo Radio, muchas gracias Ahí nos vemos